Y entonces, esa sangre fluyó de las venas de Manuel, en la cruz del Calvario, y hoy tiene el mismo poder santo, salvador y redentor que tuvo en el día de la transfusión, allá en el Calvario. ¿Lo creen ustedes? Bueno, así es, nosotros somos redimidos por la sangre de Dios. La Biblia dice que somos comprados por la sangre y redimidos por Dios, por la propia sangre de Dios. ¿Lo creen ustedes? Muy bien. Ahora entonces, cuando Él lo hizo, Él dio su sangre voluntariamente. Él no tenía que hacerlo. Él hizo ese sacrificio. Oh, poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y él. Él no, moriste por mí para darme vida eterna y del Hades mi alma a rescatar. Oh, poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y él. Él no, moriste por mí para darme vida eterna y del Hades mi alma a rescatar. Él no, moriste por mí para darme vida eterna y del Hades mi alma a rescatar. Tú eres todo para mí. Yo dependo de ti. Yo dependo de ti, maravilloso Señor. Oh, poderoso conquistar. Oh, poderoso conquistar. Oh, poderoso conquistar. Tengo camino de vuelta, a ser hijos de Dios, a nuestra posición original. Oh, devuelta vida eterna, bendita sangre, preciosa sangre derramada. Tengo camino de vuelta, a ser hijos de Dios, a nuestra posición original. Tengo camino de vuelta, a ser hijos de Dios, a nuestra posición original. Tengo camino de vuelta, a ser hijos de Dios, a nuestra posición original. Me limpió y me llenó, con su sangre me salvó, nada sea igual a Él. Me limpió y me llenó, con su sangre me salvó, nada sea igual a Él. Me limpió y me llenó, con su sangre me salvó, nada sea igual a Él. Quiero entregarle mi vida a Él y ser agradecida conmigo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su sangre carmesí limpió mi corazón. No habrá jamás un amor igual. No existen las palabras para expresar. Como este amor pudo alcanzar a un pobre pecador y poderlo amar. Quiero adorar a mi Señor. Quiero entregarle a Él todo mi corazón. Amarle a Él. Con Él me amó. Serás por siempre mi Rey y Señor. Un ser humano conocido como el Hijo de Dios. Dios Padre había hecho sombra a una Virgen. Y había creado en su vientre una célula de sangre la cual produjo el Hijo de Dios. El cual moraba Dios. Y Él fue identificado entre ellos tal como Él mismo dijo que era. Pero Él nunca salió de su vientre y le dijo que soy el Hijo de Dios. No, no. Aunque nunca les digo así abiertamente. Soy el Hijo de Dios. No, no. Ellos tenían que creer eso. Él dijo que mis obras testifican de quien soy. Él dijo mis obras testifican de quien soy. Y Él les mandó que escudriñase las escrituras para ver en que día estaban viviendo. Entonces no sabían quién era Él. Y yo creo que nos conviene a vosotros también. Poniendo aquí a la mano otro éxodo. Creo que deberíamos ver en sus descripciones. Cuando vemos cosas bien. Me conozco Señor. Que tu amor garantiza. Paz y seguridad. Que no podría hallar. Pues no te conocía. Y a mi encuentro llegaste tú. Tú me cubriste en tu manto de amor. Me compraste Señor. Con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz. Por mí un día. Con tu sangre lavaste. Con tus llagas curaste. Mis heridas. Con tus llagas curaste. Mis heridas. Porque eres mi razón de vivir. Es por eso que hoy te quiero decir. Morar en mi vida. Qué tal. Por lo tanto. Teo. Tengo que ver. Tengo que ver.